Charly, Charly, ¿estás aquí? Este es el botón de... Este es el botón de... Estamos aquí con un video diferente Un video que no es ni un videoblog ni un gameplay, pero es algo Toani Si me miran sudado con la cara así como grasosa porque aquí está haciendo un calorazo más Les voy a enseñar un tutorial como cargar tu celular con solamente unos audífonos, con los auriculares que contiene tu celular ¿Qué ocurre? ¿Cómo se hace eso? ¿Ese es donde es del diablo? ¿Ese es donde no se hace? ¡Ese es pura para tuya! Pues no es mentira, estuve investigando y la verdad, esto es verdad Puedes cargar tu celular con tan solo unos auriculares Es Ejeta, pero es verdad Y se los voy a enseñar, empecemos con el Super Tutorial Lo primero que ocuparemos es un dispositivo móvil que ya sea Android, IOS o cualquier tipo de teléfono y unos auriculares 3.5 Ahora, lo que... El primer paso, conectar los auriculares con el celular Bien, segundo paso Enrollar alrededor de tu celular en dirección vertical y con presión el teléfono los auriculares al teléfono Esto es para que la energía se dé demasiado Ahora, insertar los auriculares abajo de todo lo que acabamos de enredar en los auriculares Cada auricular se inserta y eso hace que se pueda cargar el celular El último paso Es... Enrollarlo bien Y listo Así tenemos como Cargar tu celular El uso de este cargador con auriculares Es Esto es lamentable, puedes tenerlo en la faja como llavero de tu bolso, o mochila Y también puedes escuchar música mientras cargas tu celular Bueno gente, espero que les haya gustado el video No olviden darle like, suscribirse Y yo sé que alguno está enojado por haber visto este gran tutorial Que sí, pero le va a servirte mucho Lamentamos no haber hecho un videoblog o un gameplay con demasiado tiempo Pero no tuvimos ya que, como bien, tenemos un nuevo estudio Que es en el cuarto de mi casa y ya no es en la casa, por cuanto Entonces, solo que decirles que esperen el próximo martes Otro video que puede ser un videoblog o un videoblog o un videoblog Y les vamos a necesitar que... Así que, chao